Música Amarillo es mi color, amarillo es mi color, que en el centro de la mano, y en el centro de la mano, yo nací para el lugar, y lo voy a demostrar. En el campo entrenaré, en el campo entrenaré, con el centro de la mano, y por eso ganaré. En el campo entrenaré, en el centro de la mano, en el centro de la mano. ¡Volvamos! 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 ¡Lonero! 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 ¡Lon ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te cansate, quiero bien, perrucha! ¡Es lo que tú quieras! ¡Eso quiero yo! ¡Es lo que tu querés! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es ahora pañones! ¡Vamos a París! ¡Vamos a París! ¡Vamos, a París! ¡Vamos, parís! ¡Vamos, parís! ¡Ey defensa! ¡Ey defensa! ¡Ey defensa! ¡Ey defensa! ¡Viva! 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 ¡Dios! 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 ¡Dios ¡Presión! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven de tiempo al patiador! ¡Bien, bien, bien! ¡Que siga, que siga hasta allá! ¡Ven, ven, ven! ¡Venga al despecho! ¡Vamos, Leonardo! ¡Vamos! ¡Aparad, defensa! ¡Aparad, defensa! ¡Aparad! ¡Aparad, defensa! ¡Aparad! ¡Vamos, Leonardo! ¡Deje de avanzar! ¡Defensiva! 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 ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Defensiva! 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 ¡ ¡Eso que tú quieres! ¡Eso quiero yo! Escazonados de pensamiento ¡La defensa también aporta! ¡Presión, presión, 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 presión! ¡Eso es la presión! ¡Más presión! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.